Lloraré, ay lloraré, lloraré, lloraré las penas Lloraré, ay lloraré, lloraré, lloraré las penas Mi corazón está en tus manos porque todo te lo he dado Y entre tanto sufrimiento creo que se me ha maltratado Y estoy muriéndome por tus caricias y tus besos desnudándome la piel Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo No sé cómo se libera mi corazón enamorado Es trago de tu amor, agabundo que agoniza de dolor Voy a pasar las noches en mi truda soledad Y en la luz del alba sé que tú me extrañarás Lloraré las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar Esas viejas tapas no funcionarán Lloraré las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Sé que tu calor voy a extrañar, pero el tiempo ha sabido y sanará Esta herida en cada en mi corazón enamorado Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo No sé cómo se libera un corazón enamorado Es trago de tu amor, agabundo que agoniza de dolor Voy a pasar las noches en mi truda soledad Y en la luz del alba sé que tú me extrañarás Lloraré las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Pero no te voy a perdonar Lloraré las penas de mi corazón Todavía te puedo dar aquello que me pediste No olvidé todo el amor que me diste Encender el sol que apagaste un día triste Con todas las lágrimas que yo viste Camino el boulevard de los sueños imposibles Allí donde el corazón te rompiste Abriste una sonrisa cuando me conociste Aún recuerdo las cosas bonitas que dijiste He venido a corazón abierto Rumba pa' resucitar los muertos O a que escupas tu dulce veneno O a que mordas esta lengua mi mambanera He venido a saborear tu cuerpo Nunca me ha llamado deseo He venido a romper tus huesos Al perecer el rumba con mi mambanera Te he buscado en esta jungla de cristal Todavía te puedo dar aquello que me pediste No olvidé todo el amor que me diste Encender el sol que apagaste un día triste Con todas las lágrimas que yo viste Camino el boulevard de los sueños imposibles Allí donde el corazón te rompiste Abriste una sonrisa cuando me conociste Y aún recuerdo las cosas bonitas que dijiste ¡Las papas! 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 He venido a corazón abierto Brumba para resucitar los muertos Que escupas tu dulce veneno Que mordas esta lengua mi mamba negra He venido a saborear tu cuerpo Nunca me ha llamado deseo He venido a romper tus huesos He venido a romper tus mamba negra Y te he buscado en la vida En tu mitad Todavía te puedo dar aquello que me pediste No olvides todo el amor que me diste Entender el sol que apagaste un día triste Con todas las lágrimas que yo viste Camino el boulevard de los sueños imposibles De allí donde el corazón te rompiste Abriste una sonrisa Cuando me conociste En tu mitad Te puedo dar aquello que me pediste No olvides todo el amor que me diste Entender el sol que apagaste un día triste Con todas las lágrimas que yo viste Camino el boulevard de los sueños imposibles De allí donde el corazón te rompiste Ahora abriste una sonrisa Cuando me conociste Ande porro las cosas bonitas que digiste Ande porro las cosas bonitas que digiste Ande porro las cosas bonitas que digiste Ande porro